¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! Ahí viene la burriquita, ahí viene doméstica No le teman a la burra, que no es na burramania No le teman a la burra, que no es na burramania ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! Un canario que cantaba los versos del niño Dios Un canario que cantaba los versos del niño Dios No le echen hierba a la burra, que no va a poder bailar No le echen hierba a la burra, que no va a poder bailar Échenle unas mariquitas y aguántenla nomás Échenle unas mariquitas y aguántenla nomás ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! Un canario que cantaba los versos del niño Dios Un canario que cantaba los versos del niño Dios Está la burrita nueva que viene del campajal Está la burrita nueva que viene del campajal Y no había venido antes por no tener un bosal Y no había venido antes por no tener un bosal ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! Un canario que cantaba los versos del niño Dios Un canario que cantaba los versos del niño Dios ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Mariquita me regaló!